¡Hola genios! No nos puede faltar tener unos útiles escolares o material escolar de emojis. Es por eso que os traigo un estuche, unas mini libretas y un cuaderno super chulo para ser los más guays de clase. Además podemos desestresarnos aplastando los emojis. ¿Sabíais que cada emoji del estuche es una libreta en la que podéis escribir notas? ¿Que se pueden quitar y volver a poner e intercambiarlas todas las veces que queramos y como más nos guste? Podéis poner el estuche en vertical o ponerlo en horizontal. ¿Os gusta? Si es así no olvidéis darle like a este vídeo, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y comprobad que tenéis activada la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar decorando el cuaderno o libreta grande. Vamos a hacer un círculo de goma eva o foamy amarillo. Este será la carita del emoji. Después lo decoramos convirtiéndolo en el emoji que más nos guste. Y lo vamos a sombrear perfilándolo con un rotulador amarillo o naranja. Para luego después difuminar la tinta con un bastoncillo humedecido en agua. Y lo mismo podemos hacer en los corazones. De esta manera queda mucho más bonito. Para darle forma bombada le vamos a dar calor con una plancha. Y veréis que se empieza a curvar. En cuanto ocurra eso lo quitamos de la plancha y le aguantamos la forma hasta que se enfríe. Y listo. Como este podemos hacer todos los modelos que queramos. Y ahora solo queda pegarlos en nuestro cuaderno o libreta. Y este es el resultado. Podéis aplastarlos, no pasa nada. Van a volver de nuevo a su forma bombada. Si te ha gustado dale like al vídeo si aún no lo has hecho. Ahora vamos a hacer el estuche y las mini libretas intercambiables. Para el estuche he hecho esta pieza con cartón. La plantilla os la dejo en la descripción del vídeo. Voy a forrarla con goma eva o foamy por las dos caras. Y voy a embellecer todo el borde pegando una tira de goma eva de medio centímetro por todo el contorno. Como esta pieza tenemos que hacer otra igual. A una de ellas le vamos a pegar los siguientes rectángulos de cartón. Os pongo las medidas en cada uno de ellos. Y ahora los vamos a forrar para que queden bonitos. La segunda pieza la tenemos que pegar encima. Y bien, la estructura del estuche ya está hecha. Ahora vamos a hacer el cajón. Esta es la base del cajón. La he hecho con el cartón de las cajas kawaii que abro en alguno de mis vídeos. Como veis, está decorado con esos dibujitos. Como por la otra cara está feo, le voy a forrar. Si vosotros usáis cartón corriente, tenéis que forrarlo por las dos caras. Ahora vamos a pegar los siguientes rectángulos. A este le he hecho con esta forma justo en el centro. Para luego poder abrir y cerrar el cajón. Estos dos rectángulos van pegados encima de la base del cajón. Los otros dos van pegados por fuera. Y ahora con una tira de goma eva de 3 milímetros, que es el ancho que mide mi cartón, voy a embellecer los bordes. También voy a forrar el exterior del cajón. Si vuestro cartón no tiene dibujos, tenéis que forrarlo también por el interior. Y listo. No me digáis que no ha sido fácil. ¿Veis? Si metemos el dedo por esta ranura, podemos abrir y cerrar el cajón. Ahora vamos a hacer las mini libretas intercambiables de emoji. Cortamos un círculo amarillo de goma eva o foamy. Al igual que hice para adornar el cuaderno anterior. Y lo decoramos del emoji que más nos guste. También vamos a hacerle un sombreado. Ya sabéis que pintamos el contorno con un rotulador amarillo o naranja. A mí me gusta más el naranja. Y después difuminamos la tinta con un bastoncillo humedecido en agua. Tenemos que recortar un montón de hojitas circulares. Un poco más pequeñas que el emoji. Como medio centímetro más pequeñas. Y las vamos a pegar solo por esta parte para que queden unidas. Aprovechamos para pegar en la silicona un pequeño rectángulo de cartulina. Y en las pestañitas del rectángulo vamos a pegar la portada y la contraportada. Para la contraportada también hice otro círculo de goma eva igual que el primero. Y justo en este círculo vamos a pegar un trocito de velcro. Sabiendo ya como se hace una libreta podéis hacer todos los modelos que queráis. Y si os fijáis a todas las puse velcro por la parte de atrás. Y ahora la otra parte del velcro la vamos a pegar en el estuche. He querido que estas dos libretas se abran hacia arriba. Las dos que van en el medio se van a abrir hacia los lados. Y estas otras dos se van a abrir hacia abajo. No es obligatorio hacerlo así. Mientras se seca la silicona vamos a llenar el estuche. En este cajón caben muchísimas cosas. Y si aún no os habéis enterado podemos quitar y poner las libretas si queremos escribir algo en ellas. También se pueden intercambiar y cambiarlas de sitio. Podemos hacer que el estuche sea vertical u horizontal. ¿Cómo os gusta más? Y bueno esto es todo. Espero que os haya gustado. Si es así darle like a este vídeo. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!